La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La ofrenda de carro y oración contra los males La ofrenda del pueblo que subó por carnavales La ofrenda que en la vida, en vida, en vida Que comience ya, que siempre ya la vela de otro nuevo carnaval El vuelo de garganta en el templo de un carnaval Suena el bombarde la guerra, que abre el silencio que duele, que suene guitarra con pena Y hasta el gobernante que tiende, que mande ese poco la pena La que rompa cadena la ofrenda del juicio final Y con nuestra cobra frente a frente, que al llegar febrero vuelven a resucitar Que resuelve el alma del que duerme, esperando otro año pa' cantar Y en mi garganta en la contra, que permita la noche de gloria El viento palpita, se abre cortina y el sacrificio va a empezar Cuchillos que señalan con vera maldita La voz de la luz de su miedo a su vida Herida de muerte en otra batalla una vez más Que resuelve el alma del que duerme, que comienza otro año el carnaval Que comience la ofrenda La ofrenda La ofrenda La ofrenda Que toda para ti La ofrenda La ofrenda La ofrenda La ofrenda La ofrenda ¡Vamos! A ver, Osenda del papelillo, copla que curan los males, nos traen los dioses aztecas adentro nuestros carnavales. Por todos estos que nos traen los goles en un lugar, porque os queremos mucho y por todos los goles. ¡Olé! 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 ¡Vamos! ¡Señores, ¿está aquí a los brindos! ¡Vamos a disfrutarlo! ¡Vamos! Hoy quiero dedicaros esta letra porque pienso que os la tengo Quisiera estar arriba de esta tabla pero es un quiero y no puedo Hoy quiero agradecer tanto cariño y también pedir perdón Por no estar al lado muestro rompiéndome la garganta y entregando el corazón Hoy sigo rebuscando a aquel chiquillo que veinte años atrás Con más pelos y sin capas comenzó con la comparsa Con la ilusión de ganar Después de todo lo ganao, hoy la vida se ha empeñao en alejarme de ti Después de todo lo vivido, el camino recorrido Señor, esto es Ana Jaurí, canta, sueña y sé feliz Raudidio, tú no te pongas celoso Que el niñaco se ha hecho un hombre y dejamos como sabe la comparsa en buenas manos Ay, Cristo, trácamela con cariño y entregale el corazón Lo mismo que un diente dio, lo mismo que hizo tu hermano Señor, entregarse en cuerpo y alma que retumbe en esa tabla cuando la pisa por ti Ella vendrá defendido porque está tan aburrido Criticando porque sí Compare, si me lleva a lo infierno, a lo infierno, voy contigo Yo te luce con mi fantasma, esta es mi familia y un día volveré A cantar con mi amigo ¡Gracias! 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 ¡Suéis los diotes del carnaval, sois los dioses del sacrificio, los dioses de las tablas, los dioses del público! ¡Ole! 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 Febrero ya se hace, no plegaría que suplica, el pueblo pierde los tiempos, la canción se multiplica, es el pueblo que asumió seré. Su canción es resucitar, su loquillo ya. Y cuando el sol ya no está de nuestro lado, en la perfecta verdad de cada ser, yo busco siempre ese Dios que me ha creado, yo busco siempre por saber de él. En el engaño y la paz de cada guerra, en el negocio del bien con el mal, en el dinero que da la pobreza rica, miseria y pobre verdad. Yo es que no sé si nos aman, tanto como no dieron, si medio mundo lo llaman. Cuanto más falta y más fe, más cuesta la luz, lo busco en el alma del hombre, en su nombre claman guerra. Lo busco en el hambre de los pobres, en el tormento de niños que no sueñan, mujeres que no esperan, milagros pa' volar. Si Dios es verdad que hizo al hombre a su Dios más bendito, que el hombre ha salido a su propia tan cerca del mar. Tan hombre, tan bajo, tan tierno, tan poco divino, quizás porque el Dios no es perfecto, un Dios no será. Si hubiera un cielo tan grande y tan lleno de dioses, desde el templo rezarían oraciones de colores. Hasta ese cielo elevaría mi plegaria y mis canciones, y por pedirles pediría un sinfín de peticiones. ¡Gracias! 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 de vacío y yo que era libre esclavo me vi y yo que fui grande pequeño me hicieron robaron el cielo que un día viví me dieron relojes y me quitaron el tiempo me dieron avances sin vida pa' mi trabajo de más familia de menos maldito dinero si voy a morir deja tu casa y toma mi guerra deja tu fuego y juega por mi a que salgo con que reviente la tierra que calle este mundo y que llegue a su fin porque el sueño se vio cuando llegue en tierra no será más que el frío no será Dios ni más verdad no será Dios en el cielo no será Dios aquí en verdad no olvidará tu alma de ningún pecado sin puertas a la eternidad oh Dioses oh Dioses de todo no heroin oh Dioses de mi vida Juan y antes en dia oh Dioses que habita y en el cielo oh Dioses que habitan con el amor una vez más, oh dioses que habitan en este cielo, oh mi pago por beber una vez más, oh mi dioses que traigo a mi pueblo y resucitar carnaval, por siempre beberá, por siempre beberá, por siempre beberá. ¡Bien! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vámonos, vámonos, vámonos.